Señor Chambelán, la señora Zuleyka quiere verlo. Vamos. Saludos a la señora Zuleyka. Saludos a nuestro joven y apuesto Chambelán. ¿Sigues evitando mirarme a los ojos, Yusar Sif? Te he hecho venir para volver a pedirte lo mismo que te he manifestado antes. No vuelva a pedírmelo. Mi respuesta será la misma. ¿Todavía estás enfadado conmigo por eso? Quiero pedirte disculpas por lo que ocurrió. No quiero cometer ningún pecado y usted no me hará hacerlo, señora. Sabes bien que Zuleyka nunca acepta un no como respuesta. Yo te amo mucho y haré todo lo que esté a mi alcance para lograr conquistar tu corazón. ¿Hasta lograr enviarme a que arda en el infierno? ¿A que ardas en el infierno? No. Pero podría enviarte a la cárcel. No me esfuerces a hacerlo. Por favor, basta, señora. No haga que hablen de nosotros en todo el pueblo. El señor Putifar siempre ha sido bueno con nosotros. No juegue más con su reputación, por favor. No te he traído aquí para que me des consejos, ¿me oyes? Parece que no quieres obedecerme. Bien, entonces. Será mejor que te marches. Y debes saber que desde ahora en el pecho de Zuleyka habrá una roca en lugar de corazón. Ya vete. Este palacio se ha vuelto peor que una prisión para mí. Debo estar siempre alerta por las conspiraciones y engaños. Siempre estoy a la espera de nuevas acusaciones y difamaciones. Si no quieres acceder a los pedidos de Zuleyka, entonces escápate. Yo te ayudaré, amigo mío. Pero escapando confirmaré esas acusaciones que caen sobre mí. Pues ve con el faraón a Menotep. Él seguramente te ayudará. ¿Por qué a Menotep? No tengo dudas de que mi dios es mucho más poderoso que a Menotep. Además, él está observando lo que hago. ¿Y su majestad Putifar no puede hacer nada? Él se dio cuenta de que Zuleyka me quería inculpar, pero no hizo nada. Debemos hacer algo. O terminarás en prisión. Tenemos que hacer algo antes de que sea tarde. Prefiero ir a prisión a cometer el pecado que esas mujeres me piden. Yo encontraré refugio en mi Dios Todopoderoso. Tendré paciencia y aceptaré lo que el futuro tenga para mí. Que se haga la voluntad de Dios. No hay paso que no haya dado, ni secreto que no haya revelado todavía, ni siquiera un deseo que no haya expresado aún. Ya he perdido la vergüenza y hasta me he rebajado ante él. ¿Qué es lo que debo hacer? Las mujeres de la aristocracia egipcia, aquellas que fueron mis antiguas enemigas, creen que encarcelarlo sería la única solución. Al igual que usted, las mujeres de la aristocracia egipcia sufren lo mismo. La solución debe ser la misma. Yo también creo que debe enviarlo a prisión. Bien, Karimama. Me encargaré yo misma. Desde hoy, Yusar Sif conocerá a una Zuleika diferente. El encanto del amor en mí se convertirá en la oscuridad del odio más profundo de todos. Majestad, este es Apopis, el mayordomo del gran faraón de Egipto, Amenhotep. Que los dioses te bendigan. Este hombre es un fiel seguidor del dios Amón. Yo siempre lo he visto venerando al gran dios Amón. En estos días, el gran dios Amón está muy triste, porque algunas personas han estado conspirando contra él desde hace un tiempo, y tienen la intención de destruirlo. Sus fieles al ignorar esta situación no lo han protegido. Pero yo todavía conozco a personas que son fieles devotos del dios Amón, y me temo que son muchos su eminencia. Estoy preocupado de que los pocos seguidores del dios Amón que aún existen, acaben abandonándolo. Desafortunadamente, no podemos contarle todo a la gente, porque si no, se sentirían decepcionados. El señor Kimoni me ha dicho algo que no comprendo acerca de Amenhotep y Putifar, porque son cosas muy difíciles de creer. Al principio tampoco podíamos creerlo, pero ahora sabemos que el faraón Amenhotep III lo que hizo fue pedirle a Putifar que movilice a sus tropas con el objetivo de atacar el templo y también de destruir a Amón y a todos sus seguidores. Su eminencia, a decir verdad, yo también me di cuenta que el faraón Amenhotep no siente afinidad hacia Amón y los sacerdotes del templo, pero me cuesta creer mucho que él sea enemigo del dios Amón, es decir, él tiene estatus de semidios, él es el hijo de Dios. Eso es lo que más nos afecta y lo que hace su pecado aún más grave. Él debería ser un sirviente de los dioses y no estar traicionándolos, ¿no es cierto, señor? Pero si consigue atacar el templo con la ayuda del infiel y pagano Putifar, lo que conseguirá será eliminar tanto al dios Amón como así también a sus fieles seguidores. Debemos hacer algo. Es nuestro deber. ¿Por qué usted no ordena movilizar las tropas para poder luchar contra todos ellos? En ese caso, ¿no crees que podrían ser asesinados los sacerdotes y también miles de hombres inocentes? No, no puedo permitir que se cometa semejante atrocidad. ¿Y entonces qué? No podemos quedarnos sin hacer nada. Estuve pensando que para poder evitar la masacre y para defender de esta gran traición a Amón, debemos eliminar a quien representa ahora la amenaza principal, es decir, a Amenhotep y luego a Putifar. Estamos buscando a alguien que pueda cargar con esta importante misión para así complacer los deseos del gran dios Amón. No, no podría lastimar al faraón. No puedo matar a un dios, y él es como un dios. ¿Cómo podría yo hacer eso? No, no podría hacer algo así, de ningún modo. Tú sabes perfectamente que yo soy el sumo sacerdote de los templos de Amón, y tengo categoría de semidios. Ahora te pregunto, ¿crees que la culpa de un semidios que es hostil hacia los dioses es menor que la de una persona común? Además, haciéndote cargo de esta misión, salvarás de la destrucción al gran dios Amón y también a miles de personas inocentes. ¿Y qué hay de mi vida? De la vida de mi esposa y mis hijos. Ningún peligro está amenazándote a ti o a tu familia. Es algo muy fácil de hacer, ya verás. Déjame contarte de qué se trata. ¿Por qué quieres seguir siendo un simple mayordomo durante el resto de tu vida? ¿No te gustaría convertirte en tesorero o en el patrón de la agricultura de Egipto? ¿Yo? ¿Tesorero? ¿A cargo de la agricultura? Además, recibirás cientos de monedas de oro que te librarán de hacer cualquier trabajo por el resto de tu vida. ¿Dijo exactamente cuántas monedas? ¿Mil monedas son suficientes? Dos mil. Así es. Con eso alcanza. Hay un amigo en el palacio que se encargará de ayudarme. Por eso necesito dos mil monedas. Está bien. Debemos usar el dinero de Amón para su protección. Y así será. Eminencia, si por alguna razón fallamos en algo o somos atrapados, ¿qué es lo que ocurrirá con mi esposa y con mis hijos? Si son atrapados, pero no dices nada acerca de mí, de Kimoni o de los sacerdotes, entonces, tu mujer y tus hijos quedarán bajo la protección de Amón. Pero si dices una sola palabra, tu familia y los tuyos serán acusados por Amón uno a uno y serán destruidos. Majestad, la señora Zuleika pide entrar. El esclavo de Canaán ha revelado el incidente de la otra noche, desobedeciendo tu orden. ¿Qué es lo que planeas ahora, Zuleika? Vamos, habla. Quizá no sabes cuánta desgracia significa esto para nosotros. La gente está comentando que el gobernador de Egipto ha presenciado cómo un esclavo seducía a su esposa, pero lo ha ignorado. No lo encarceló, tampoco lo detuvo, ni siquiera lo azotó con el látigo. ¿Me estás pidiendo que encarcele a un hombre inocente? Él no es inocente, ya que ha revelado el secreto. Lo que solicito es tomar una medida temporal y no definitiva. ¿Qué tipo de medida? Encarcelarlo, por ejemplo. Eso hará sin lugar a dudas que los que nos difaman cierren sus bocas de una vez por todas. ¿Qué es lo que hará su excelencia? Necesito tiempo para pensarlo. Ya puedes irte. Te responderé más tarde. ¿Inarus? ¿Inarus, estás aquí? Estoy aquí, Apopis. ¿Pasó algo? He venido a ver a un viejo amigo. ¿Qué problema hay con eso? Es que tú rara vez vienes por aquí. ¿Qué ha pasado? Dime. No sé cómo decírtelo por dónde comenzar. A veces uno necesita ver a un viejo amigo para hablar y pedirle su ayuda. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sabes, Inarus? Yo soy un verdadero creyente y no puedo tolerar que insulten a los dioses, especialmente al gran dios Amón. Entonces, en eso nos parecemos. ¿Alguien ha insultado a Amón? Sí. Tú también lo conoces y lo has visto insultar e ignorar a Amón muchas veces. Supongo que sé de quién hablas. ¿Te refieres al faraón Amenhotep? Los dos lo hemos visto muchas veces insultando al dios Amón. ¿Y qué podemos hacer? Además, él es el faraón y nosotros tenemos que permanecer callados. No solo se dedica a insultarlo. Está intentando tomar acciones contra Amón y también asesinar a todos sus fieles de un golpe. Que los dioses nos protejan. Si eso es verdad, se desatará una guerra sangrienta en la que morirán muchas personas. Si pudieras impedir el derramamiento de sangre y salvar a Amón y a los sacerdotes del templo, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Claro que sí. Pero ¿cómo podemos impedir una guerra, dos sirvientes? No tenemos forma de enfrentar a los ejércitos de Amón y a los de Amenhotep, pero podemos evitar que se desate esta batalla. ¿Por qué no me dices qué es lo que quieres, amigo? ¿Cómo podremos nosotros evitar que Amenhotep inicie esta guerra? Eso es lo que me tiene tan preocupado. He venido a verte para que me ayudes a resolverlo. ¿A resolverlo? ¿Cómo, por ejemplo? ¿Quieres que ponga mi mano sobre la boca de Amenhotep para que no dé la orden de guerra? No podemos taparle la boca, pero lo que sí podemos hacer es callarlo de una vez por todas para siempre. ¡Por los dioses! ¡Ya cállate! ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza o lo que quieres es que te maten? Inarus, ¿acaso no dijiste que querías impedir la caída de Amón y la masacre de todos sus seguidores? ¿Eh? Sí, pero no podemos hacerlo así. Amenhotep es un semidios y no sé si podremos matarlo. No. Amenhotep no es un verdadero semidios. Si lo fuera, no estaría luchando contra Amón ni contra el templo sagrado, ¿no crees? Necesito pensarlo un poco más. No podremos hacerlo si no nos preparamos lo suficiente para ello. No podremos matar a Amenhotep tan fácilmente como estás diciendo. ¿Quieres decirme cómo haremos para que no nos detengan todos sus guardias y soldados? ¿Por qué no? Solo hacen falta unas gotas de... veneno. No necesitaremos armas o fuerza alguna. Yo no podría hacer nada malo contra un dios jamás. Si es como tú dices y Amenhotep es un verdadero dios, ¿es más culpable aún? Pienso que es preferible que un solo dios sea destruido para evitar que todos los dioses sean destruidos y que mucha gente muera masacrada por no hacerlo. Creo que deberíamos pensar mejor las cosas. Sí, debemos pensarlo mejor. No es bueno precipitarse. No tenemos tiempo. Y si mañana mismo Amenhotep da la orden de atacar el templo sagrado, ¿puedes imaginarte el desastre que significaría? Al menos tenemos tiempo hasta mañana. Déjame consultarlo con la almohada. Volveré mañana temprano. Si tú no me ayudas con esto, solo no podré prevenir esta calamidad y lo lamentaremos. No digas nada de esto. Silencio. Adiós. ¿Y si no lo conseguimos? ¿Y si él, el Hijo de Dios, se entera de nuestro secreto? Si lo logramos, Putifar y los oficiales de Egipto nos perdonarán la vida, ¿qué pasará con nuestras esposas y los hace hijos? ¿Qué pasará si Apopis lo hace solo y me nombra como su cómplice? ¿Qué voy a hacer? No lo sé. No sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién es? ¿Qué quiere? El faraón Amenhotep quiere vino. Enseguida. Enseguida. En un momento estoy ahí. Señor Yus Arzif. Señor Yus Arzif. Señor, su majestad, Putifar solicita su presencia. ¿Qué ocurre? ¿Acaso es la primera vez que el señor Putifar solicita mi presencia? No, pero después de lo ocurrido con su leiker. Sí sería la primera vez. Quizás sea algo muy importante. No te preocupes. No le temo a nadie porque sé que mi Dios me está protegiendo. te pedí que te olvidaras de lo ocurrido y que no hablaras de ello con nadie. Pero, señor, yo no he hablado con nadie. Yo me siento en deuda con usted y no puedo traicionar su honor, su excelencia. ¿Se lo has contado a alguien o no? Usted sabe que yo no he hecho tal cosa. Entonces, ¿cómo es que todo el pueblo lo sabe? Yo no era el único presente aquel día, majestad. Mira, sé que no estoy siendo razonable, pero no sé qué es lo que debo hacer contigo. Yo te amo, pero te siento mi enemigo. Yo también estoy desesperado. a pesar de la grandeza y belleza, este palacio es oscuro y pequeño para mí. Ya no puedo soportar las conspiraciones de las mujeres ni los rumores de los habitantes del palacio. Zuleika me ha pedido que te encarcele. ¿Qué... ¿qué opinas tú? Me ha hecho un gran favor sin saberlo. ¿Qué quieres decir con eso, Yusar Sif? Encarcelarme pondría fin a los rumores constantes de los malintencionados y también va a ayudar a que la señora Zuleika pueda olvidarme. Por otro lado, los sacerdotes no podrán acusarlo a usted de consultarle a un extranjero. y voy a estar a salvo de las trampas de las mujeres de Egipto. ¿En serio prefieres estar preso que en libertad? A nadie le gusta estar en prisión. ¿Pero qué puedo hacer? Ir a prisión es la única solución. Tengo que ir al palacio de Amenhotep. Cuando vuelva decidiré qué es lo que haré contigo. Diles que preparen mi carruaje. de la noche. ¡Suscríbete! 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 ¿Inuarus? ¿Qué ocurre contigo que luces algo pálido? Nada, Su Majestad. No es nada. Estoy bien. Apopis, ¿qué ocurre con Hinarus? ¿No se siente bien? No es nada grave, majestad Solo está descompuesto Disfrute de su comida Buen apetito No la coma, majestad No coma esa comida Está envenenada Eres un traidor Tu vino está envenenado No mi comida Aquí estoy, señor Arresten a estos dos traidores No, no, señor No, su majestad Puedo demostrárselo Por favor, tenga piedad Señora, a ti Por favor Por favor, ayúdeme Majestad Por favor, señora Por favor Ya basta Ayúdeme Su majestad Silencio Silencio Cuéntame la verdad de todo este asunto Su majestad Este traidor quería matarlo Y por eso envenenó el vino Está mintiendo, su majestad Él me dio la poción para que la pusiera en su vino, majestad De acuerdo Ahora uno beberá vino y el otro comerá Si no lo hacen, beberé vino de sus calaveras No puse veneno en su vino Puede estar seguro, majestad Es tu turno Señor Ahora prueba la comida Cómetela toda Ya no viste a Inarus tomarse el vino ¡Come! No puedo hacerlo Por favor, le ruego que me perdone Cometí un error imperdonable Por favor, señor Por favor, le ruego que me perdone Llévenselos Por favor, su majestad Por favor, escúcheme Le ruego por mi vida Señora tía Por favor, su majestad Piedad, su majestad Por favor, ayúdenos, señora tía Fue un error Traición Traición Ellos atentaron contra mi vida En mi propio palacio Que los decapiten Ellos se merecen ese castigo Y más por haberme traicionado Sus órdenes deben ser acatadas, señor Pero puedo sugerirle que no se precipite Que no me precipite ¿Quieres que les dé otra oportunidad? No, majestad Pero debemos investigar Le recomiendo que esperemos Hasta que encontremos a sus cómplices Su majestad Seguramente lo hacían siguiendo órdenes No por voluntad propia Yo mismo los interrogaré Si me lo permite Muy bien Resuélvelo Y luego infórmame Lo que hayas averiguado Estaré esperando No 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 ¿Y bien? Quiero que me digan De qué se trata todo esto Habla tú primero, Apopis Dime quiénes te pidieron Que mataras al faraón Y a su familia Poniendo veneno en su comida Nadie Yo mismo decidí hacer eso, majestad ¿Por qué? ¿Qué daño te ha hecho a ti El faraón Amenhotep? Había escuchado a su majestad Amenhotep Decirle a usted Que quería atacar el templo de Amón Y destruir de una vez A los sacerdotes Y al propio Amón Por eso lo hice ¿Lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? Nadie me lo dijo, majestad Yo lo escuché Me coloqué detrás de la puerta Y lo oí todo Así fue, señor Mientes Yo mismo tomé recaudos Y me aseguré De que nadie estuviera husmeando Detrás de la puerta Muy bien Me dirás la verdad más tarde ¿Y tú? ¿Qué sabes? Yo no sé nada Ayer Apopis me dijo Que Amenhotep Le había ordenado a usted Destruir a Amón Y también al templo de Amón En Tebas Él me pidió Que envenenara el vino del faraón Pero no lo hice Además Sabe bien Que le entregué el veneno a usted Necesito que me digas Si nadie más te contactó ¿Viste a alguien contactándose Con Apopis últimamente? No, no he visto a nadie A nadie excepto al propio Apopis Aquí van a poder encontrarlos Llévenlos a la prisión de Zavira Lo más pronto posible Pero sin que nadie se entere Y de forma en que nadie pueda reconocerlos Blanco o negro Esclavo o libre Hombre o mujer Son todos seres humanos Creados por un solo Dios Nadie es superior a nadie Excepto en generosidad Y cualidades humanas Karimama no suele venir por aquí Donde hay esclavos Quizá ocurre algo importante ¿Me permite hablar con usted a solas? La señora Zuleika le ha pedido A su majestad Putifar Que te envíe directamente a la cárcel Debes hacer algo mientras puedas ¿Qué por ejemplo? Solo debes ser un poco más cariñoso con ella Y así todo estará mejor El demonio está hablando a través de ti Satanás está poniéndolas en mi contra Y sembró la semilla del odio en sus corazones Mientras sigan obedeciendo a Satanás La lucha no se va a detener Jamás conseguirán mi obediencia Si mi Dios Todopoderoso No me salva de su maldad Y no me garantiza protección No tengo idea ¿Qué será de mí entonces? ¿Qué te decía? ¿Qué es lo que quiere de ti? Te diré Yusar Sif debe Escoger entre la señora Zuleika Otras mujeres O la cárcel El hijo era prisión Para refugiarme en mi Dios Y así alejarme de todas las mujeres Pero no será para siempre Nadie sabe Cuando los adúlteros serán salvados Del fuego del infierno ¿Qué fuego? Irás a prisión para salvarte De un fuego que ni siquiera existe Nunca vi a un hombre sabio Preferir la cárcel a las mujeres hermosas El señor Rodamón se acerca ¿Qué te ocurre, Rodamón? Pareces apenado Finalmente Putifar te dio la orden De encarcelarme, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste recién? Que nunca había visto Un hombre sabio preferir la cárcel A las mujeres hermosas Eso dije Vamos, Rodamón No debes estar triste Yo no estoy triste por esto Están trayendo a Yuzar Sif Vuelve enseguida ¿Qué ha sucedido? Por fin Zuleika ha logrado su cometido Están llevando a Yuzar Sif a prisión No debes estar a Dios Con el un hombre sabio Son, el hombre sabio A la de las mujeres No debes estar a la luz No deben estar al menos Son, el hombre sabio Estoy listo. Sabemos que es inocente, señor. Pequeño testigo. Aunque demostraste la verdad, me están encarcelando de todas formas. Me someto a la voluntad de Dios. Quizá este sea mi destino. Cuídala mucho. ¿Cómo pudo haber sucedido? Es una injusticia. Él es inocente. Suena. Suena. Ya. Crescente. Cuidado en tu vida. Tiene que ser, suena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La prisión es como una libertad para mí. Le agradezco a mi Dios por haberme liberado de la prisión de este palacio. No, no, no. El jefe de la prisión se llama Kidamén y es amigo mío. No te preocupes. Mi mejor amigo también está en la prisión de Zavira. Y es aquel que ha creado a Kidamén. Yo no estoy preocupado. No, no, no. No, no, no. Adelante. No, no, no. 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 No, no, no. Llévenselos ahora, a la celda individual. ¡Vale! ¡Vale! ¿Este es un prisionero? Sí. Lo ha enviado aquí el señor Putifar. El señor Rodamón dijo que este prisionero es el más honorable de todos los hombres. ¿Rodamón el jefe de los guardias del palacio del señor Putifar? Sí, claro. Se llama Yusarsif y es el chambelán personal del señor Putifar. Ya puede retirarse. ¿No perteneces a esta prisión? ¿Por qué te han enviado a este lugar? Estoy aquí por desobedecer a mi señor. Correctamente. No luces como un sirviente o un esclavo. No me decepcione. Yo espero ser un buen sirviente. Eso estamos a punto de verlo. Recuerda que no debes pelearte con otros presos aquí en Zavira. Son demasiado peligrosos. Llévalo para adentro ahora, por favor. Quítenle esto y colóquenle cadenas en las manos y en los pies. No quiero esperar. Hazle provocar una corta. Ni suena acabábamos a que para alle Haz communes. Ya tomaría el otro lado. No, ni suena… No, ni suena esta. Ya no se acarti. Sigue esta. La juroría se les da drástica morfans. Gracias por ver el video.